¿Qué es la muerte del bronco del Cibao? Esto fue el miércoles en la madrugada. Ahí vemos compañeros de amigos, de ex luchador Starling Jiménez Jaques. Y estuvieron reclamando a que las autoridades profundicen las investigaciones con el fin de establecer las causas reales de este hecho. Y así también como identificar y apresar a los implicados. Vamos a escuchar las declaraciones de varias personalidades que estuvieron ahí despidiendo, dándole el último adiós a Starling Jaques, el bronco del Cibao. Mira, y nosotros hablamos de la muerte de Starling, del bronco del Cibao. Un hombre que estaba preparado, pero lo sorprendieron. O sea, porque aparte de que te destruyen la vida, también te agarran inocentemente. Porque, ¿qué tú te vas a imaginar en tu pueblo, donde todo el mundo te quiere? Que van a venir unos desaparecidos y te van a quitar la vida. Lo que se puede decir es que las autoridades policiales, las instituciones castrenses, los jueces, los fiscales, son pagos con el dinero de los impuestos nuestros, del pueblo. Y ellos deben cumplir su función, para la cual ellos están siendo pagos por todos nosotros, la ciudadanía, el pueblo dominicano. Eso no se nos puede ir a nosotros de la memoria. De que las autoridades y los jueces, los fiscales, los policías, son pagos con nuestros impuestos. Ellos tienen la obligación plena de darnos seguridad a la ciudadanía. No es justo que cosas como estas sucedan. Aquí la industria del sicariato es un hecho en nuestro país. Ya nosotros estamos a la altura de un México, un Colombia y esos países centroamericanos donde existen maras. Pero también existen los buenos ejemplos, como los del presidente Nayib Bukele, que ha dado un ejemplo para Latinoamérica y el mundo de lo que se puede hacer en una nación para detener, para enfrentar a la delincuencia, para detener y represar los ataques delincuenciales de bandas, de pandillas y maras. Ese señor no ha dado un ejemplo a todo el mundo. Y decirle al presidente Luis Abinadel, que mire hoy, hoy es el bronco del Cibao. Mañana puede ser alguien muy allegado a él, como ya le ha pasado también. Ha dejado ir lo que es la seguridad de nuestra nación, de nuestro pueblo, de la mano. Señor presidente, mire lo que está pasando en su país. Mire lo que está pasando. Si realmente ustedes ya entienden que esto se les fue de la mano, pues se dan el paso a quien pueda resolver esto, pues ya no se aguanta más. Es todo lo que puedo decir en estos momentos. La verdad que esta tragedia, este hecho funesto de la muerte de nuestro amigo Stalin Hacker, la verdad que enlutece no solamente la sociedad franco-macorizana, sino que toda la sociedad del país. Y sabiendo que este muchacho, lo que tuvimos la oportunidad de conocer, es un muchacho afable, tranquilo. Yo que lo traté por muchos años, que estuvo a mi lado en los proyectos de candidatura, haciendo maladeses de asistente. Sabemos que no tuvo ningún problema con nadie, y que realmente la forma que fue acribillado, realmente fue una forma cobalta. Nosotros esperamos que los responsables de este terrible y horrendo crimen, paguen por sus reacciones. Bueno, ahí están las declaraciones de amigos, cercanos, luchadores, consternados por esta pérdida del bronco del ciudadano, asesinado a tiros en San Francisco de Macuentes. Solamente resta ahora que las autoridades puedan dar con el paradero de los delincuentes que materializaron este hecho. ¡Gracias!